Vamos a ver esta dinámica de tratar de transformar a la Ciudad de México en lo que nosotros llamamos la capital del deporte y cada uno de los eventos chiquitos, medianos, grandes suman y abonan para ello y si no alguna estar en esta carrera, que ya será aproximadamente, con un deporte que tiene siempre una relevancia muy importante pero que seguramente en estos años y particularmente en este año con el Super Bowl 1.50 fue una relevancia significativa definitivamente como Instituto del Deporte, como gobierno de la Ciudad estamos muy contentos, muy agradecidos y vamos a ir apoyando como siempre un mensaje, como siempre a todos del jefe del gobierno, doctor Macera, que damos saludos y vamos a ir trabajando en conjunto muy fuertemente y reiterar esa amalgama que se ha generado tanto por los promotores como por los patrocinadores, en este caso Banorte que ha sido un banco que ha apoyado muchísimo el deporte y que sigue esta fusión que permite hacer grandes proyectos en nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias Horacio, de la vega titular de Indeporte. Seguimos con Roberto, la única representante de la Comunidad, bienvenido y te escuchamos. Buenos días a todos, igual saludo con gusto a Arturo, Horacio, Marco, José Antonio y hago extensivo, un cordial saludo que envía el director general, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes, el licenciado Alfredo Castillo, quien es uno de los más interesados en sumarse a todas las acciones, las diferentes vinculaciones que tenemos hoy en día, tanto en instituciones públicas como en la iniciativa privada, para promover la actividad física, la cultura física y el deporte. De igual forma, comentar que es muy importante para nosotros, como área específica de activación física en la CONADE, sumarnos a todas las acciones que la NFL toma bien para promover estilos de vida saludables. Sabemos que, tanto las acciones que hoy iniciamos desde el 2015, que seguirán permanentemente hasta el 2018, en coordinación con la NFL, vamos a lograr grandes resultados en la promoción del predeporte, de la actividad física y de estilos saludables en jóvenes y niños. Les comento brevemente que el año pasado ya tuvimos un evento a nivel nacional en el sector escolar con grandes resultados, donde pudimos demostrar que a través del incentivo de lo que es la NFL y el gran estímulo de la participación en las diferentes acciones que lleva a cabo la NFL en conjunto con la CONADE, pudimos generar la participación de más de 12.000 niños a nivel nacional en etapas intramuros, llegando a una gran final en el estado de San Luis Potosí. Estos equipos que fueron ganadores, principalmente el equipo ganador de Querétaro, es una distinción de que este equipo es de una casa hogar y que finalmente lo podremos llevar con el apoyo principalmente de la NFL a un encuentro amistoso en Estados Unidos en los próximos días. Y bueno, así como estos resultados, tenemos planeados una gran coordinación con la NFL y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para poder detonar todas las acciones que puedan ayudarnos en las poblaciones infantiles y juveniles y por qué no también poblaciones abiertas, para que se sumen a la práctica de actividad física. Y bueno, en el marco de esta carrera, nosotros estamos dando tanto nuestro valor en coordinación con el Instituto de Deporte y el Instituto Federal y nos sumamos al 100% en esta actividad. Muchas gracias. Gracias a Roberto Cardica, director de Activación Física y Recresión de la CONADE. Damos la palabra a Arturo Lived, director general de NFL en México. Gracias Ernesto, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana en la que nos complace anunciar la segunda carrera NFL Fan Race. Como saben, este año cumple 50 años el Super Bowl y qué mejor manera de festejarla con toda nuestra afición que corriendo la Fan Race de la NFL en México en colaboración con todos nuestros socios estratégicos aquí presentes. Esta segunda edición, que estamos seguros será igual de exitosa que la del año pasado, no hubiera sido posible sin la participación de Banorte como patrocinador de la carrera. Gracias José Antonio y por tu conducto, gracias a todos nuestros amigos y socios estratégicos en Banorte. Agradecemos también al Instituto del Deporte de la Ciudad de México a cargo de Horacio y de la Comisión Nacional del Deporte, representada por Roberto, quien estoy seguro hará llegar el agradecimiento también al director Castillo. y por supuesto de Sports Promotion con Marco Lisiaga aquí presente para que más adelante nos dé los detalles de la carrera que será simultánea en la Ciudad de México y en Monterrey. Horacio, Roberto, José Antonio, Marco, muchas gracias por su disposición y entusiasmo para llevar a cabo esta segunda carrera de NFL Fan Race 2016. Ustedes son parte fundamental para hacer la realidad. Sin duda alguna, esta sinergia es una amalgama, como decía Horacio, una amalgama exitosa que deseamos permanezca por mucho tiempo para seguir realizando actividades para todos nuestros aficionados. Estamos muy emocionados porque la respuesta de los participantes se dio extraordinaria. Marco, insisto, más adelante nos compartirá las cifras que tenemos al día de hoy de personas inscritas. Este año esperamos alrededor de 10.000 corredores en las dos sedes donde se llevará a cabo que, como decíamos hace un momento, serán en la Ciudad de México y Monterrey de manera simultánea. Para la Ciudad de México esperamos 7.500 corredores y en Monterrey contemplamos alrededor de 3.000. Estamos seguros que será un evento muy espectacular que disfrutará la enorme afición del fútbol americano en nuestro país y también a aquellos que les gusta ejercitar el cuerpo. Y qué mejor día que haciéndolo el mismo día del Super Bowl, 7 de febrero a las 7 de la mañana. Les hacemos una cordial invitación para que nuestros amigos de los medios de comunicación se sumen a esta carrera y participen con su familia. Es un evento familiar, es una convivencia más que una competencia. Y posteriormente, ese mismo día, todos podremos disfrutar el que esperemos sea un icónico Super Bowl 50. Nuevamente, muchas gracias por su presencia y buenos días. Gracias, Arturo Oliver, director general de NFL México. Continuamos con Marco Antonio Liseaga. Muchas gracias, y para que nos platiques de la logística de las carreras. Gracias, muy buenos días. Pues como decía Arturo, antes que nada, gracias por la confianza que nos tiene para desarrollar este gran proyecto. Y qué mejor realizar una carrera el día del Super Bowl para acelerar este gran evento. Como decía, son 7.000 fínex corredores para la ciudad de Iroco y para la ciudad de Monterrey. Actualmente, las inscripciones al día de hoy van 6.500 en la Ciudad de México y cerca de 2.000 en la ciudad de Monterrey. Yo creo que con la colaboración y el apoyo de ustedes, prácticamente esta semana serán agotadas las inscripciones. Prácticamente en la Ciudad de México se corre saliendo de la Diana, corre por todo lo que reforma, el Gandhi y el Parque de Chapultepec, la primera sección, y en la Ciudad de Monterrey, el Parque de Monterrey. La distancia es de 10 kilómetros y sobre todo que sea un día de celebración. Y qué mejor iniciar ese día 7 de febrero haciendo una carrera y posteriormente disfrutar el Super Bowl 50. Gracias a todos por sus palabras. Iniciamos una sesión de preguntas y respuestas con mucho gusto. Si nos pueden dar su nombre y el medio donde te la presentan, aquí hay unos compañeros con nuestro nombre. Entonces vamos allá. Hola, 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 hola. Muy buenos días. Fernando Cruz, acá de Arturo. La pregunta, si lo puedes confirmar. Gracias, la pregunta. Sí, vamos a tener un partido de NFN este año, como se está diciendo por ahí. Obviamente la confirmación de ustedes. NFN, gracias. 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 Como les he compartido en anteriores ocasiones, y esta no será diferente, estamos en ese proceso. Todavía no hay nada confirmado. Lo que sí les puedo decir es que estamos haciendo el trabajo, como les he mencionado anteriormente, y a riesgo de parecer disco rayado, pero eso es donde estamos hoy. Estamos haciendo el trabajo, estamos llenando todos los requisitos que la Liga nos pide. Es un proceso largo, es un proceso que se mete a gran detalle. El juego en sí, sin restar la importancia, por todos los requerimientos que conlleva, pasa en un momento dado a segundo término por todo lo que tenemos que cubrir para que eso pudiera ser una realidad. Entonces, al día de hoy se está haciendo el trabajo, no hay nada confirmado, no tenemos todavía fecha, no tenemos confirmado dónde se realizará, y tampoco los equipos participantes. Téngannos paciencia, sepan que vamos en la dirección correcta, y que si se llega a dar esta oportunidad por parte de la Liga, seremos los primeros en compartirlo con todos ustedes. Pero por el momento, con el afán de tenerlos informados y de mantener esa claridad que hemos llevado desde que yo me hice cargo de esta oficina, tranquilos, vamos avanzando, pero todavía no tenemos nada específicamente para podernos compartir. De este lado, a la izquierda no hay nadie, vamos a la derecha. Hola, ¿qué tal? Alejandro Rodríguez, del periódico El Universal. Le voy a preguntar, en ese sentido, que nos digas cómo va ese trabajo, en qué proceso va, para cuando crees que se pueda completar, se habla de este mismo año 2016, que se podría completar, dinos qué tan real es esta situación. Y una segunda pregunta sería, además de esta carrera, en los sedes, ¿qué otro tipo de eventos se tendrá en el marco del Super Bowl? Voy con la segunda parte de la pregunta primero. Esta carrera será el evento más importante que llevaremos a cabo para festejar el Super Bowl 50 en nuestro país, con el apoyo de la Norte y de todas las alianzas estratégicas que tenemos con ADE, Deporte, Sports Promotion, y Nova Sports, en donde se están llevando a cabo las instrucciones y donde se entregarán los kits y los demás patrocinadores de la carrera. Vamos a tener una serie de eventos, o más bien nuestros patrocinadores van a llevar a cabo una serie de eventos el día del Super Bowl, diferentes fiestas, se transmitirá el partido en pantallas gigantes y posteriormente cada uno de ellos hará el anuncio correspondiente. Ellos decidirán si lo abren al público o si lo hacen para socios estratégicos, empleados, etc. Pero sí se están planteando llevar a cabo varias fiestas y por supuesto lo que hemos visto en anteriores ediciones del Super Bowl, cómo la gente se reúne en lugares públicos, centros de consumo, restaurantes, bares, para ver el partido en familia o con los amigos. Entonces, sabemos y estamos convencidos que será un gran día, un gran evento, esperemos que lleguen los dos mejores equipos en este momento. Evidentemente, los juegos de este fin de semana nos dirán quiénes serán los participantes en ese gran evento, pero al final del día este es el evento culminante de nuestros festejos alrededor del Super Bowl 50. No quiero dejar pasar la oportunidad para mencionar lo que Roberto nos compartió. Llevamos a cabo un torneo en colaboración con CONADE para seleccionar a este equipo de Querétaro que representará a México en un juego de exhibición el lunes previo a o al inicio de esa semana de Super Bowl, es el lunes primero de febrero. Vamos a jugar un juego de exhibición allá en San Francisco contra un equipo de niños de la zona de la Bahía. y más allá del resultado que pudiéramos tener en ese partido creo que ya de por sí somos ganadores, seremos el único país del área internacional de NFL con una representación de este tipo y que está marcando una diferencia en ese sentido para no distinguirnos de lo que están haciendo nuestros demás colegas en los otros territorios donde existen oficinas de NFL como la nuestra, sino más bien para marcar la pauta y ver cómo podemos construir con oportunidades de este tipo para por ejemplo el año entrante poder hacer algo más relevante con una mayor involucración de otros territorios. Por el momento eso es algo que la liga dio con muy buenos ojos y estamos muy agradecidos con la oficina de Nueva York que nos permitió ser parte de este festejo no nada más desde México sino también con una representación infantil en uno de los eventos alrededor de Super Bowl. Con lo que respecta a la primera parte de la pregunta no hay insisto nada confirmado estamos haciendo el trabajo pero todavía no tenemos fecha todavía no tenemos lugar y todavía no tenemos equipos participantes no quiero sonar pesado pero esa es la realidad no hay no hay nada más que un arduo trabajo de parte mía de mi equipo en México del equipo que nos apoya en Nueva York para ir llenando todos los requisitos grado de avance bueno porcentaje más allá de darte una cifra creo que vamos avanzando bien no es un proceso que yo conozca por anteriores experiencias es algo también nuevo para nosotros entonces insisto más allá de aventurarte un porcentaje de avance creo que es más importante compartirte que todo lo que hemos presentado al día de hoy ha sido bien recibido hemos pasado esas pruebas si quieres verlo de manera coloquial y seguimos avanzando con el objeto de que cuando sea el momento y este momento lo determinará la liga y nada más que la liga en Nueva York pues ellos nos permitirán o no ser parte de esta serie que ya existe de juegos internacionales tan exitosos como los que hemos visto en la ciudad de Londres gracias Arturo tenemos otra pregunta para allá que tal muy buenos días Rubén la bastida del punto crítico me gustaría preguntar al licenciado Horacio de la Vega la capital del deporte en la ciudad de México a qué atribuye usted el que haya ese éxito aquí en la en la ciudad de México y el que el deporte esté funcionando bastante bastante bien en nuestra capital gracias una instancia por tu comentario una vez que nosotros lo que he comentado de manera reiterada es que somos más que los promotores propiamente del deporte somos los facilitadores del mismo entonces lo que hemos hecho prácticamente es tratar de hacer las cosas las soluciones entre productores ligas patrocinadores y demás porque solito el gobierno no puede ir abajo y creo que el resultado si no es que podemos llamarlo éxito yo creo que falta mucho más para consolidarlo definitivamente en la ciudad en estos años que hemos hecho un trabajo importante pero es seguir construyendo esa credibilidad esa confianza con patrocinadores con promotores con la iniciativa privada con los distintos gobiernos porque no nada más es únicamente una estrategia de gobierno central sino es una estrategia conjunta con la CONADE o con el propio gobierno federal a través de distintas entidades y eso ha permitido tener la fortaleza de tener grandes proyectos proyectos mediáticamente muy importantes y muchos otros la verdad que no son tan mediáticos y que no salen tanto las noticias pero que se hace un trabajo impresionante en tener un reporte social hay un montón de programas de reporte social para poder mover a la gente que no aparecen tanto en los medios pero que se hace un trabajo muy importante en ese sentido Gracias Horacio tenemos otra pregunta esta a la izquierda Gracias Oscar Mota de ReferimX primero para Horacio La Vega por favor sería este tema que obviamente todavía no se confirma como les dicen el hecho de que venga la NFL a México la cereza del pastel ya se confirmó lo de grandes ligas obviamente hay Fórmula 1 este año entonces para ustedes representablemente será con las leyes el pastel y para Arturo Oliver entendiendo nuevamente que no hay nada mucho menos pero indagando un poco más ¿hay algún grupo de equipos que hayan mostrado ya su interés o en dado caso poderle decir a los aficionados pues sí descartar a lo mejor no sea alguno Gracias Siguiente pregunta Ah, ¿verdad? No, la verdad es que se ha hecho un trabajo ya lo dijo Arturo estamos él y siempre que me han entrevistado siempre lo comento y lo digo públicamente o sea, el líder de este proyecto es Arturo él nos marca la línea nosotros estamos atrás diciendo hay que hacer esto va para adelante hay que hacer esto va para adelante y por supuesto el FF World es el principal interesado desde ese mismo nivel en tener esta opción pero bueno Arturo y el equipo del NFL de Estados Unidos son los que marcan la pauta y por supuesto que será algo muy importante para nuestra ciudad tenemos un número importante de eventos calculo yo que vamos a estar igual que van a pasar cerca de 30 eventos internacionales de los cuales en efecto está NBA está Ligas Mayores está Fórmula 1 está Fórmula E está los tornos de golf también es un muy importante el Maratón de la Ciudad de México y luego lo dejamos ya a un lado por ahí tantas cosas y era el proyecto como más importante que teníamos porque sigue creciendo y sin duda alguna si se concreta esto que ojalá que así sea y eso nos dirá el NFL y el equipo Arturo pues será un gran gran proyecto para la ciudad acá les quedo sobre la perdón sobre la segunda parte de la pregunta ahorita no hay nada descartado en términos de los equipos los 32 equipos han mostrado interés hemos platicado con todos y cada uno de ellos no hay ningún equipo que se haya descartado al contrario todos han sido muy receptivos al crecimiento que NFL ha tenido en México particularmente en estos últimos 7 años en los que he tenido el honor de encabezar esta oficina y es parte de las pláticas que estamos teniendo que equipo o equipos podrían interesarse en venir que maravilla que haya un interés de los 32 tenemos de donde escoger y al mismo tiempo nos da la oportunidad de encontrar la mejor oportunidad en cuanto a conciliación de intereses de parte de ellos y de parte nuestra pero repito no ha habido un descarte por ninguno como tampoco hay algún par de ellos que pudiera ir a la cabeza como en algún momento se llegó a comentar hoy está abierta esa posibilidad es parte del trabajo que estamos haciendo y que bueno que todos ellos estén viendo con buenos ojos lo que se está haciendo en México independientemente de quienes sean los que finalmente llegasen a participar en una oportunidad como esta más allá de ello esto también nos permite poder desarrollar otro tipo de oportunidades como si hay una visita de poblistas de jugadores que te manda la mascota que por qué no hacemos esto fuera de temporada por qué no me mandas a tus niños de Tochito para que jueguen exhibiciones por acá en fin nos marca la pauta y nos da oportunidades para hacer muchas más cosas más allá del juego en sí y estamos desarrollando estrategia de ese tipo que estamos internamente identificando con la frase de más que un juego al final del día si aquello se llega a dar será muy bueno para todos pero la presencia de nosotros en México es 365 días del año 24 horas del día entonces qué hacemos como lo estamos viendo en pantallas en este momento con actividades que nos acerquen más y más a nuestros aficionados desde los niños más pequeños hasta los adultos el tema de la promoción de la convivencia familiar en fin creo que todos y cada uno de los aliados estratégicos de NFL en los diferentes rurros de negocio están poniendo su granito de arena para que podamos elevar la presencia y la visibilidad de la Liga en México gracias para lo cual estamos extremadamente agradecidos por toda esta receptividad y toda esta proactividad que hemos visto de parte de todos nuestros socios una pregunta acá al centro buenos días Edgar Santobio de la Agencia Quadratil una pregunta Antonio Oliver este año bueno está a punto de terminar la temporada 2015-2016 del NFL es el 50 aniversario del Super Bowl ¿qué cifras hay en cuanto a los impactos de la Liga en México para el Procinemex la visualización de los juegos ya sea por televisión abierta y cable y la otra pregunta hace algunas semanas Tom Brady se pronunció a favor de Donald Trump obviamente consideramos que podría eso afectar su presencia de los patriotas acá en México eso lo tienen considerado el tema de Brady y Trump creo que es una opinión personal del Tom Brady es respetable lo que diga pero no está hablando a nombre ni del equipo ni de la Liga entonces ahí nos mantenemos al margen todos tenemos nuestras opiniones de diferentes rubros en la vida y él expresó la suya en cuanto a preferencias políticas en los Estados Unidos sobre la presencia y cómo hemos venido creciendo en México todavía no tenemos cifras definitivas normalmente nosotros corremos nuestro estudio a la conclusión de la temporada incluyendo el Super Bowl es decir lo hacemos posterior a el Super Bowl pero lo que hemos visto las tendencias que nos están marcando este año es una mayor visibilidad un aumento generalizado de los ratings en televisión abierta y de paga como ustedes saben tenemos una presencia muy importante o hemos tenido una presencia muy importante durante cada fin de semana somos el país con mayor número de partidos en televisión a nivel nacional incluso por encima de lo que se exhibe en los Estados Unidos dado que prácticamente todas nuestras transmisiones tienen cobertura nacional en México empezando con el jueves por la noche y terminando con el lunes por la noche más todas las actividades que tenemos a lo largo del domingo insisto con nuestros diferentes socios de televisión abierta y televisión de paga además con estos mismos socios tenemos cada semana ocho diferentes programas de análisis de resumen algunos con una frecuencia diaria otros con una frecuencia semanal pero al final del día que también nos incrementan esa presencia frente a nuestros nuestro amable auditorio y nuestros aficionados en términos de crecimiento por la parte de los otros rurros del negocio nuestra área de patrocinios también viene creciendo bien ya tenemos 25 empresas involucradas en diferentes categorías de negocio estas 25 empresas participan en 30 categorías de producto con 35 diferentes marcas ustedes han visto el tipo de activaciones que tenemos en el mercado evidentemente Banorte es uno de nuestros principales socios en el área de servicios financieros y estamos como decía José Antonio muy contentos de esta relación que ya está en su quinto año y esperemos continúe por muchos años más por la parte del negocio de productos oficiales de presencia en el comercio organizado también venimos creciendo tenemos ya arriba de 40 empresas como licenciatarios oficiales de la NFL en México que fabrican un sinnúmero de productos o importan productos oficiales de otros países particularmente en los Estados Unidos la presencia en tiendas de diferentes rubros departamentales autoservicios de deportes especializadas de regalos de competencia etcétera es ya superior a las 2.500 establecimientos cada vez estamos más cerca de nuestros aficionados y buscaremos seguir estando cada vez más cerca de ellos dado que una cosa es la popularidad que podamos tener pero el cierre de esa pinza se da con el acercamiento que podamos tener con ellos por las diferentes actividades y el que tengan al alcance de la mano los productos oficiales y finalmente pero no menos importante y también como lo he compartido en otras ocasiones con ustedes nuestro programa de Tochito y Play60 encabezado por Jesús Álvarez aquí presente por parte de NFL en México quien está a cargo de estos programas más eventos y muchas otras cosas importantes para NFL en México viene creciendo de manera muy importante el ciclo escolar que concluyó en junio del año pasado nos arrojó que el programa escolar de Tochito impactó a más de 1.900.000 niños y niñas jugando Tochito en su clase de educación física en algún momento del año escolar lo cual nos da mucho gusto hay todavía mucho camino por recorrer pero si ves de dónde venimos ya 1.900.000 es un gran logro felicidades Jesús y por la parte de nuestro programa de liga como lo comentaba Roberto y Horacio también en colaboración con institutos del deporte con Conade con el apoyo incondicional de Sports Promotion en cuanto a la celebración de torneos ya el año pasado impacta obtuvimos la participación de más de 5.500 equipos en diferentes categorías subrayo que en el caso de México somos el único país incluyendo Estados Unidos que nuestros equipos son mixtos hay niños y niñas jugando en cada equipo en la cancha no nada más las niñas decorando la banca sino jugando y teniendo una participación activa recuerdo a efecto de esto una visita que hicimos hace un par de años a Estados Unidos en donde enfrentamos un equipo de puros niños y nuestras no una dos receptoras prácticamente en cada jugada quemaban la cobertura el partido terminó 55-7 a favor de México y les demostramos como equipos mixtos pueden ser igualmente competitivos y además nos ayudan a fomentar valores como el respeto de género el compañerismo el trabajo equipo etc